Prometí quererte para siempre Y era cierto, no había dudas en mi mente Si el destino no tuvo planes diferentes Y te di por accidente, perdón Si me solté de ti, si no te defendí Fue que mi corazón estaba ciego Qué estúpida es perderte para verlo Lo siento No espero, amor mío Ya tengo bastante con mi dolor Maldigo el episodio Lo peor es que yo fui quien lo escribió Me esperan los demonios Que deja tu olvido, que juegan conmigo Hoy ya sé que es goba de perderte en una canción Perdón 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 Más violento Mi terrible experimento Falló Si te alejé de mí Si te fallé y me fui Fue porque mis mentiras me daban miedo Tú me creíste y yo me volví tan bueno Fimiendo 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 No espero, amor mío Perdón 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 Gracias por ver el video.